Acá gente, estamos de vuelta, estos son los dueños del circo. Díganos a través de las redes sociales. ¿Les gusta que Enrique y Yelida no estén aquí? Porque aquí hay democracia. Aquí hay democracia. El pueblo va a ser pida. Se puede hacer unas elecciones primarias, o sea. Claro. Claro, sí. Y también aquí con el equipo. Y también con el equipo también. Sí. Me encanta. Sí. No, no, para que Yelida da su dinero también. Ah, ok. Sí. Miren, Raulín, y hablando de dinero, supuestamente ha iniciado una gira por los Estados Unidos donde dicen que se va a embolsillar esta bicoca. ¿Cuánto? ¡Tres millones de dólares! ¡Tres millones de dólares por toda la gira en los Estados Unidos! Sumar resta multiplica son más de 150 millones de pesos y desde ya te digo que no creo. Tú sabes que... Mira. Bueno, depende de cuántas fechas le compararon en la gira, o sea, cuántas presentaciones va a tener y en cuánto la vendieron. Él en el concierto de Romeo en New Jersey aprovechó también a Ardivi para que le ayudara y también promoviera que viene el concierto de... Él habló con sus amigos para que le hicieran la publicidad, ¿no? Claro, correcto. Ok, entiendo. La presentación con Romeo fue todo un éxito. Pero, José Ángel, estamos hablando de tres millones de dólares. Entonces, yo creo... ¿Esto es parte de la gira? Yo creo... ¿Esto es parte de la gira? Exacto, que ya tiene como una semana y picote. Creo que este fin de semana pasado fue el segundo fin de semana. Pero creo que es un poco exagerado. Ahora, tengo una pregunta. ¿Él no es alcalde en Santa María? Ajá. ¿Qué marido alcalde es este que... O sea, que funciona... No quiero pensar que es una botella. No, porque tiene que tener una vicealcaldesa. Ah, ¿cómo? Tiene que tener un vicealcalde. O sea, que no hace nada y todo el trabajo le queda al otro. Porque te voy a decir algo sinceramente. Hermano, yo no sé... Pero es algo como simbólico. ¿Cómo que simbólico? O sea, estos son los finales. El discurso dice que tú relajo tú. Raulí, y mira que te quiero como parte de la comunidad. ¡Nereida! Y te respeto como parte de la comunidad y todo lo que tú quieras. Pero tú te vas a hacer una gira donde supuestamente te van a pagar 3 millones de dólares y no es porque me dé envidia. Bueno, sí me dé envidia, por supuesto, pero se supone que va a durar mucho tiempo ya. Y tu trabajo como político, ¿qué sucede con eso? Bien, gracias. 30 años de carrera celebrando al artista. Correcto. Entonces, por favor, el pueblo que no sea tan pendejo a la hora de... Ay, no, yo ni voy a hablar de política porque uno se va por ahí. ¡No! Y eso es como que no tiene camino de retorno. Claro, esa pregunta que tú te haces, también la gente de ese distrito de Villa María se pregunta... A mí me dijeron que hablara de eso. Santa María se pregunta... ¿Dónde está el alcaide? Es muy fuerte la cosa.